Hola y bienvenido bienvenida el año 2022 promete ser bueno mejor no hacemos predicciones tengo la bola de cristal un poco dañada con tanto cambio en 2021 la verdad efectivamente no sabemos qué nos deparará el próximo año y por este motivo es más importante que nunca que prestes atención sobre lo que sí puedes influir tu marca personal hola si eres nuevo por aquí me presento en este canal hablo de marca personal marketing digital y venta y si te gusta el vídeo te invito a suscribirte en esta ocasión vamos a hablar de estrategia si de estrategia para posicionar tu marca personal según no sabes qué es esto de la marca personal te lo explico en un momentito el marketing se entiende por marca personal a la forma en la que somos percibidos por resto de personas gracias a nuestras propias acciones comunicativas tanto online como offline es decir nuestra comunicación en medios sociales y en situaciones a nivel presencial y me imagino que estarás pensando vale mónica pero como creo una estrategia de marca personal si no sé ni cómo empezar te entiendo perfectamente cuando empecé en el mundo online iba bastante despistada la verdad trabajaba mi marca personal pero sin saber muy bien para qué ni tenía objetivos concretos tampoco me conocía como me conozco hoy la verdad vamos que un poquito desastre y bueno como yo fui bastante desastre quiero ayudarte a ti para que empieces el año con una buena estrategia de marca personal y vamos a ver seis pasos para desarrollar esa estrategia y pase lo que pase en el mundo tendrás tu marca personal para salir adelante da igual que suman los niveles de paro que ocurran desastres al final lo que cuenta es lo que tú puedes hacer por ti sí que tienes que tener en cuenta algo muy importante para trabajar tu marca personal y convertirte en experto de tu sector debes adquirir unas competencias básicas de marketing digital sin esa base estarás dando palos de ciego ya que no tendrás la visibilidad adecuada así que toca formarte y desarrollar nuevas habilidades si aún no las tienes primer paso para crear tu estrategia de marca personal es definir tus objetivos para qué quieres tu marca personal para conseguir trabajo para desarrollar un negocio online para conseguir pareja si no tienes claro el por qué no podrás trazar el camino así que toca pensar cuáles son tus objetivos piensa en tus motivaciones en lo que conseguirás si eres visible en el mundo online y offline el segundo paso ya tienes claro tus objetivos y ahora toca saber cuáles son tus cualidades en qué eres bueno qué quieres ofrecer al mundo que te hace diferente el mundo está lleno de personas que copian a otras así que busca la forma de diferenciarte en lo que haces imagina que lo que quieres es buscar trabajo en un gimnasio que te encanta sería una pasada trabajar allí como entrenadora personal sabes que el público que va a las clases es mayoritariamente femenino y tú eres bueno con los entrenamientos porque ayudas a mejorar notablemente el cuerpo de las mujeres qué cosas puedes hacer para destacar y que te contraten a ti y no a otras entrenadoras que también quiero adoptar al puesto piensa de eso se trata de pensar quizás puedes hablar con el propietario del gimnasio y hacer unas clases gratis de prueba puedes ganarte al público ofreciendo información nutricional mientras entrenan en fin cuando realmente quieres destacar en algo y te conoces bien las ideas surgen sin problema el tercer paso sería definir tu imagen sabes tus objetivos sabes quién eres en qué eres bueno define entonces tu imagen gráfica elige colores tipografías cómo quieres ser percibido eso también afecta a tu imagen offline cómo puedes un evento cómo te vistes cómo te mueves cómo hablas y esta parte parece superflua pero no lo es en absoluto ya sabes que una imagen realmente vale más que mil palabras el paso el cuarto paso sería aumentar la visibilidad tenemos varias formas de hacerlo tanto online como offline lo primero es conocer tu público objetivo o vaya persona para impactar ahí donde se encuentre de nada sirve por ejemplo escribir mucho en linkedin si tu público está en tiktok no consigues ningún resultado si lo haces así también tienes que pensar qué tipo de publicaciones puede impactar en esas personas y crear un calendario de contenidos piensa bien lo que vas a compartir todo debe tener un motivo olvídate de publicar simplemente porque toca estarás perdiendo el tiempo estructura bien tu calendario de publicaciones para ello te voy a dejar un vídeo donde te hablo del calendario de contenidos y en breve voy a sacar también más información sobre cómo estructurar un buen calendario de contenidos en el quinto paso vamos a ver cómo aumentar la visibilidad offline acude a eventos presenciales que ya empiezan a ver más visita es compañeros amigos busca contactos que te ayuden a abrir puertas que te interesan sin duda es una parte que se perdió durante la pandemia pero debes buscar retomar esa presencialidad llama sal habla toma café una cerveza lo que se terci con tal de generar otra vez esos contactos en el sexto paso vamos a medir los resultados evidentemente si no realizamos una medición de resultados no sabemos si estamos en el buen camino al medir te darás cuenta de lo que está funcionando y lo que no con lo cual puedes pivotar y cambiar cosas realmente trabajar tu marca personal no es una opción todos deberíamos hacerlo de forma consciente te abrirán muchas puertas siempre y cuando no vendas uno nunca digas algo que no eres y si te falta desarrollar habilidades para llegar a tus objetivos pues te pones a ello y lo haces la verdad es que esto es un aprendizaje continuo y en ese aprendizaje creces en todos los sentidos así que ponte las pilas de cara al 2022 ya que no hay excusa que valga te toca trabajar tu marca personal para no ser uno más si tienes dudas sobre cómo empezar tengo un montón de artículos para ti en mi blog en mi canal de youtube tengo más vídeos y puedes dejarme un comentario y estaré encantada de contestarte nos vemos en el siguiente vídeo